Tres cositas nada más. Soy Raúl, integro un grupo de activistas por el ingreso ciudadano. Están invitados a nuestro stand, hay algunas que ya lo conocen. Dos cositas más, están invitados a participar en nuestro grupo. Les vamos a repartir unos papelitos para que puedan hacer preguntas. Y por último, una frase que describe mucho la temática de hoy. La tecnología puede ser como el fuego, así como puede dar calor, puede quemar. Por eso necesitamos la renta básica. Muchas gracias, Naum Kliksever. Como es un tema que despierta muchas inquietudes en el mundo, la va a despertar seguramente en esta sala. Entonces, cuando terminaré, van a entregar los papelitos con sus preguntas quienes quieran, pero quienes quieran hablar, también lo podrán hacer verbalmente. Solo les pido que sean muy breves para que la mayor cantidad de gente posible puedan hacer sus preguntas. El centro que coordino, CIRFUDI, ofrece sobre este tema información gratuita a los periodistas, pero también tienen acceso al sitio y a toda la información gratuitamente el público en general. Se puede ver en la página www.propuestaparaterminarconlapobreza.com y en www.rentabasicadignaya.blogspot.com Luego de escribir el texto de esta charla, vi que no me alcanzarían los pocos minutos que tengo para exponerla. Entonces, mañana expondré en este sitio, propuesta para terminar con lapobreza.com, la charla original completa que hice. Y ahora voy a expresar la charla más sintética, más reducida, para poderme adecuar a los pocos minutos que tengo disponibles. No suelo dar conferencias leyéndolas, pero en este caso hice una excepción. Y voy a leer, porque las cosas que tengo que decir son sumamente importantes. Y entonces prefiero decir las palabras que yo seleccioné sin equivocarme en ninguna. Tengo cuatro noticias muy buenas para darles. Que tienen el potencial de cambiar para mejor en los próximos años el mundo que conocemos. Establecen un nuevo paradigma, una nueva forma de pensar la política, la economía y la organización de las sociedades. Como introducción al tema, veremos ahora dos videos muy breves de dos minutos cada uno. ¿Algún día te encontrarás hablando con un sistema cognitivo y no te darás cuenta? Hola, Ergunikichi. Hola, Amelia. ¿Tu dirección es 17 State Street? Sí, así es. Los robots están saliendo de las fábricas. La cuarta revolución ya ha comenzado y utiliza todo tipo de máquinas cada vez más eficientes, inteligentes y autónomas. Y lo mejor de todo es que Amelia siempre está disponible. Puede mantener miles de conversaciones en paralelo, de forma amistosa y profesional, todos los días del año, a cualquier hora del día o de la noche. La ola tecnológica masiva más confiable y menos costosa que los humanos ha barrido el concepto del pleno empleo. El capitalismo digital podría hacer desaparecer millones de puestos de trabajo en cualquier sector. Un tsunami sin precedentes está a punto de irrumpir en el mercado de trabajo. ¿Qué pasa en el mundo de la tecnología? Atención que hay una estadística más que preocupante porque parece que los robots podrían eliminar... Ustedes escuchen este dato, lo voy a leer. Año 2025, faltan nada más 6 años. Los robots en el mundo podrían eliminar 75 millones de empleos. Por eso ayer cuando dijimos que va a haber que plantearse cómo van a ser las nuevas carreras, las nuevas percepciones, también es por esto. Contanos un poco esta información. Totalmente, Fede, y te doy otro dato peor. 5 años después, en 2030, se van a perder 800 millones de empleos. Ahí está en nuestro videograf. Así lo aseguran por lo menos algunos que saben un poco como especialistas en informática de la Universidad de Oxford o economistas del Banco Mundial que alarman con estos datos que son más que preocupantes. A ver, algunos de los puestos que más peligran son aquellos que tienen trabajos físicos, trabajos de fábricas, industriales, quizás los albaniles. En la actualidad, el 29% de las tareas laborales las hacen las máquinas. Entonces, atención, los expertos dicen que se van a demandar las carreras que más van a funcionar dentro de los próximos años, analistas de datos, encargados de diseños, especialistas en inteligencia social, programadores y desarrolladores de software. Las empresas van a buscar cada vez más esos empleos. Además, Estados Unidos ya pronostica un cambio en los planes de estudios para el 2020, donde se romperían los viejos paradigmas buscando avanzar en los campos de tecnología. ¿Qué dicen las empresas y qué dicen los especialistas? Que claro, los robots ocupan pocos espacios, no se enferman, no necesitan paritarias todos los años, no presentan quejas, no hay envidia ni competencia con sus compañeros. Esto dicen las empresas que analizan la situación y que proyectan estas pérdidas de empleos de aquí a 10, 20 años. Exactamente. Menos que 20, 10 años. Canal 26 se ve en toda la Argentina. Te digo que nuestro país hoy se encuentra en el puesto 17 de los mejores preparados para recibir los avances tecnológicos. Bueno, mirá qué da. Le gana a potencias como Brasil, que está más atrás, México, Colombia. Así que la Argentina empieza a usar ya estas máquinas, Fede, como los peajes que van a ser totalmente electrónicos y muchas cosas más. 12.53, volvemos. En el primer video que era de la televisión española, eran dos minutos, pero se proyectó solo un minuto, no sé por qué se cortó ahí. En el minuto que faltaba decían algo muy importante. Decían que muchos consideran que la renta básica es una utopía, pero hoy en día es mucho menos utopía la renta básica que el prometer empleo. Eso decía ese video de la televisión española. Quiero resaltar en el segundo video de la televisión argentina que dijeron que uno de los pronósticos es que van a faltar 75... 75 van a ser desplazados, 75 millones de personas y 5 años después, al 2030, 800. Fíjense en el crecimiento exponencial de la sustitución del trabajo. ¿Qué pasaría entonces 5 años más después del 30? ¿Estaríamos en un 80, 90% de los ocupados en el mundo? Es una pregunta, ¿no? Como les adelanté antes, pese a esto, que algunos podrían pensar que es un problema muy negativo, pero les voy a decir que esto nos da pie para demostrar que tenemos cuatro noticias muy interesantes, muy buenas, para cómo va a evolucionar el mundo en los próximos 15 años. La primer buena noticia es que las nuevas tecnologías aplicadas al trabajo, sobre todo la de los robots, la inteligencia artificial y la automatización, permiten aumentar considerablemente la producción y bajar los costos de una forma muy importante. Cada año se perfeccionan estas tecnologías, aumentando aún más la capacidad productiva del mundo. Eso es bueno, más producción a menor costo. La segunda buena noticia es que la capacidad de superproducción de las nuevas tecnologías, de productos y servicios, más alimentos, más viviendas, más medicinas, más vestimentas, por primera vez en la historia de la humanidad, posibilita que económicamente cada Estado pueda dar a cada uno de sus habitantes de su país, desde que nace durante toda su vida, cada mes, una renta en dineros y servicios que le puede permitir vivir dignamente, sin que le falte nada de lo necesario para vivir, repito, para vivir dignamente. De esta forma, se terminaría la pobreza. La pobreza que acompañó al ser humano desde que está en la tierra, se terminaría la pobreza. Esta renta se daría a quien trabaje y a quien no trabaje. Quien quiera trabajar y consiga un trabajo rentado, ese dinero que gane con ese trabajo lo sumaría a la renta que siempre seguiría recibiendo del Estado. Esta renta está siendo conocida en el mundo como la propuesta de la renta básica incondicionada. Es aplicable en un país cualquiera sea su modelo político y económico, capitalista, socialista u otro. La tercera buena noticia es que la implementación de esta renta es políticamente factible, indispensable e inevitable. Muchas propuestas de mejorar el mundo fracasaron a lo largo de la historia o no llegaron directamente a instalarse porque políticamente no fueron factibles por la oposición que tuvieron de importantes sectores. En este caso, la renta básica digna será aceptada por todos los sectores económicos, los más poderosos y los menos poderosos. Porque si no se da esta renta, se perjudicarían todos. Las empresas cerrarían, se achicarían, porque no habría consumidores. El sistema para funcionar, para que las empresas existan y los empresarios tengan sus ganancias, precisa consumidores. Habría una crisis de consumo que perjudicaría absolutamente a todos. Pero como si eso fuese poco, habría una ingobernabilidad por las crisis sociales y políticas que generaría tanta desocupación, pobreza, miseria y marginalidad. Los países serían ingobernables. La Universidad de Oxford y el Banco Mundial nos dieron algunas investigaciones en las cuales ilustran un poco los pronósticos que hacen los expertos. Hasta el 2030 dicen que del 50 al 80% de los trabajos serán sustituidos por las nuevas tecnologías. Y en sus informes detallan país por país cómo se va a ver afectado. Para dar unos ejemplos, dicen, en Estados Unidos perderán su trabajo el 47% de las personas, en Argentina el 65%, en India el 69%, en China el 77%. Si los Estados no dan la mencionada renta básica incondicionada, la ingobernabilidad será un hecho. Por este motivo, la propuesta de la renta básica incondicionada está teniendo en el mundo, también por primera vez en la historia de la humanidad, apoyo de personas pertenecientes a todos los sectores, de empresarios y de asalariados, de ricos y de pobres, de personas de ideologías de izquierda y de derecha. La renta básica incondicionada beneficia a todos, porque no existe ninguna otra propuesta de ningún sector de cómo se podría enfrentar mejor la mencionada gran desocupación y pobreza que se pronostica. Los nuevos tipos de trabajos que puedan surgir, que todavía no existen y que no se sabe cuáles pueden ser, en la mayoría de los casos se puede pronosticar que también no serán realizados por personas, serán realizados por sistemas automatizados y por robots. Entonces tenemos, la primera buena noticia, la capacidad de la superproducción de productos y bienes, gracias a las nuevas tecnologías. La segunda buena noticia es que gracias a esa superproducción, los estados pueden dar a cada persona lo que necesita para vivir. en una renta, en dinero y bienes. La tercera, como dijimos, que esto es inevitable porque políticamente no hay otra alternativa. Guste a quien le guste, no le guste a quien no le guste, no hay oposición posible porque en este momento en el mundo no hay ninguna propuesta de cómo esto se puede solucionar sin la implementación de la renta digna. Pero le dije que son cuatro buenas noticias que tengo para darles. La cuarta es en especial para los argentinos, los que vivimos en este país. Argentina tiene las condiciones óptimas para ser el primer país en el mundo en implementar esta renta y terminar así con la pobreza que hay en este país. Contaría con el apoyo político y económico de todo el mundo porque el mundo está muy interesado en comprobar en un país concreto lo beneficio de aplicar esta renta como la única forma posible de evitar la crisis mencionada. Luego, otros países imitarían a la Argentina. Argentina es uno de los países potencialmente más ricos del mundo por las grandes riquezas naturales que posee. En su extenso territorio cuenta con grandes posibilidades en energía solar, eólica, petróleo, gas. Además, tiene abundantes minerales. Por ejemplo, tiene la reserva más grande del mundo de litio. Tiene agua dulce, tierras fértiles y una riqueza incalculable en su extensa plataforma submarina. Y su densidad demográfica es de las mejores del mundo. Solo tiene 16 habitantes por kilómetro cuadrado. Estados Unidos tiene 35, España 93. Francia 122, China 146, Italia 207, Alemania 234, Inglaterra 270, Japón 336, India 441. Repito, Argentina solo tiene 16 habitantes por kilómetro cuadrado. El pueblo argentino quiere y está necesitado de buscar nuevos caminos para resolver sus grandes problemas económicos. Le conviene analizar y debatir esta propuesta, la de ser el primer país en el mundo e implementar una renta básica, digna e incondicionada para todos sus habitantes. Los gobernantes argentinos seguirán o no este camino, pero ahora el pueblo sabe que existe. Cada argentino debe decidir qué es mejor, continuar quejándose por lo mal que están las cosas, o pedir que se estudie y debata sobre este nuevo camino. Cuanto antes comience este debate será mejor para el país. Pensando en la necesidad que tarde o temprano se tendrá que dar esta renta, se realizaron experimentos en muchos países. Holanda, Finlandia, Alemania, Japón, Canadá, México, Estados Unidos, España, India, Namibia, Kenia, a miles de personas se les dio esta renta para ver qué cambios producía en sus conductas. Los resultados fueron muy buenos. La mayoría de las personas utilizó su tiempo en hacer actividades útiles para ellos y la sociedad. Se vio que mejoraron su salud y la capacidad de estudiar. Disminuyó de una forma muy importante la delincuencia, el estrés, y continuaron realizando trabajos rentados en una medida no menor al de la población general. Es necesario motivar a los países a que comiencen ya a implementar esta renta gradualmente para evitar que la crisis por la precarización laboral y la desocupación se presente antes, sumiendo la pobreza e indigencia a cientos de millones de personas más que se sumarían a los que ya están en esa situación. El solo hecho de que la población se informe sobre los argumentos a favor y en contra de esta renta es beneficioso para la sociedad, porque posibilita que la mente se abra a ver una nueva propuesta, distinta a las conocidas, de cómo se puede vivir la vida y cómo se puede organizar de otra forma la economía de una sociedad. El año pasado ocurrieron dos hechos muy importantes, yo diría históricos, en la evolución del concepto de la renta básica digna, que demostraron al mundo que económicamente es factible y necesario implementar esta renta. Uno de estos hechos es el producido el 23 de enero del año pasado. Luego de recibir el asesoramiento de expertos en economía, la asamblea parlamentaria del Consejo de Europa aprobó una resolución histórica. Por la mayoría, el voto de sus legisladores aprobó que recomienda a todos los estados de Europa que realicen un debate en profundidad para ver cómo implementar, adecuada a cada país, una renta básica incondicionada. El otro hecho histórico se produjo también el año pasado, en septiembre, con motivo de la apertura del 73 periodo de sesiones de las Naciones Unidas, su secretario general, Antonio Guterres, en sus palabras, recomendó lo mismo a todos los países del mundo. Se me terminaron los pocos minutos que disponía. Como les dije al comienzo, van a encontrar en la página de internet que les mencioné, más fundamentos, más datos sobre esta misma conferencia, que ahora no me entraban por el tiempo. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.